Equipo rojo, por favor, una porra entre ustedes mismos y equipo verde, una porra intimidando al rival. A partir de ahora dejamos de ser amigos y ahora somos rivales. Ok, esto es por la honra. ¿A qué vamos? ¡A qué van! ¿A qué van? ¡A qué van! ¡A qué van! ¡A qué van! ¡Vamos, escucha! ¡Oye! ¡Se escucha, barraza! ¡Ven, hijo de la hermana! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Es que otra, es que hicimos una mejor. Borra, borra. Dale, hueso. El mejor bajado está aquí, porque la policía es muy cerquita. Ah, en el carro atrás. Ah, este, baten el carro atrás. Ah, ya lo bajaron. Pero miren, Lulo. Ahí debajo se puede quedar, porque ahí se llueve, solo se mete rápido. Y ahí está la planta también. La del canal con la de su papá conectada al sonido. ¡Ah, qué brutos! Voy a hacer la otra. Armando, ¿cómo es eso que no te dice la planta, papá? La planta. Sí, la del canal. Esa es la de mi papá, hijo. Ay, Armando. Sé que a veces... A veces me pregunto, viadro. Parranda, dicen aquí los escritores. Ah, no, la mexicana metida. Ah, pues allá dicen parranda, dicen todo. Vaya, sigue. Vaya, quiero escuchar una porra del equipo rojo. ¿Qué es lo que somos? ¡Qué es lo que somos! 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 ¡Ok! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡¿Quiénes somos? ¡Green World! ¿Y el público? ¡Ahora con el público! El capitán, yo no puedo. ¡Capitán! Espere, espere, le voy a aprestar el micrófono. ¡Dele, venga, venga! ¡Dele! ¿Quiénes somos? ¡Green World! Yo lo escuché flojo. Eso es todo lo que traen ustedes, verde. Con su porra y es todo. ¡Dele, pues le apresto otra vez! ¡¿Quiénes somos? ¡Green World! Es que vos no servís para animador pajar. ¡No, no, no, poco, pero no! ¡Va! Entonces, público. ¡Público! ¡Por favor! Cuando él diga quiénes somos, los que van con el equipo verde, digan... ¡Green World! ¡Que no les dé pena! ¡Que no les dé pena! Porque no sabemos inglés. Ustedes digan... ¡Green World! ¡Green World! ¿Cómo decimos diablo? ¡Green World! ¡Digan gringos! ¡Pues vaya! ¡Green World! ¡Y el aúido que se escuche! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡¿Quiénes somos? ¡Green World! ¡Ok! ¡Equipo rojo! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ok! Pues eso, aquí está el micrófono, para su público. ¡Cuando decimos que somos, vamos a ver que somos, ¡Guerreros! ¡Entonces! ¡Que somos! ¡Guerreros! ¡Y el público! ¡Y el público! ¡Y el público! ¡Y los rojos! ¿Quiénes son? ¡Váyanme! ¡Entonces! ¡Vamos con los rojos! ¡Cuando yo pregunto que somos, ¡Guerreros! 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 ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡¿Quiénes somos? ¡Equipo rojo! ¡Guerreros! 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 ¿Qué pasó, pues, Elmer? ¡Ay, Dios! ¡Y el equipo del rojo! ¿Qué pasó, pues? ¡A la cuenta de tres! ¡¿Quiénes somos? ¡Guerreros! ¡Guerreros! aquí dicen los verdes que están intimidados ustedes yo no sé, demuestran que no están intimidados entonces vamos a dar inicio capitanes por favor pasen recuerden que vamos por la disputa del primer punto grupal disputa pero con un disc no sin el disc ok capitanes frente a frente por favor cuando yo digo cuando yo diga piedra, papel o tisquera ya ustedes sacan el equipo que gane elige quien comienza primero con la primera pareja ok capitanes piedra, papel o tisquera ya gana el diablo ok diablo usted elige usted manda primero o el manda primero recuerde que si usted manda primero en esta a la siguiente a el le va a tocar mandar y si el manda primero a la siguiente usted manda ok 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 yo creo que ya ya todos saben de que de que los equipos tienen que estar bueno bueno ok vamos a hacer esto para que haya más orden el equipo verde se tiene que o tiene que animar a su pareja desde aquel rincón de allá allá más allá porque aquí puede pasar el barril y van a estorbar ahí hay donde está la besi donde está la besi para allá donde está la besi para allá ok equipo rojo quieren quedarse ahí donde están o buscarle un botito por ahí ok lo único que les pediría bueno aquí se puede venir el barril así como lo movía ya ellos ustedes tienen que todavía moverse más y de ahí no tendrían que estarse moviendo por si el barril se desvía para este lado por ahí aquí 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 sí es que tendría que ser por si el barril viene porque a veces viene a topar por aquí sería de donde está aquí que para allá de por ahí para allá por si el barril se viene para este lado ok entonces yo voy a pasar grabando por este lado así que voy a pedir que se muevan y que dejen la línea aquí amarilla un poquito despejada pues ah creo que aquí alcanzo a pasar ok elmer va a grabar de este lado o de allá del otro lado alguien te va a grabar o vas a pasar por otro lado yo voy a ir por esta línea amarilla no se va a pasar por aquí sí al momento de que vean voy a ver va a ir va chido ah sí podrían ser de los adicionales como Tum Tum o alguien que no esté solo para evitar que el barril se vaya para el agua ok eh ¿quién? ah sí mami eh Henry teléfono ocre ok elmer va va a subir hasta allá para grabar y después va a ir con el barril o va a estar aquí va chico ok entonces chico verde ustedes no pueden pasar en ningún momento de esta línea porque esta línea de aquí para acá es exclusiva para los corredores eh Marlon si andas con ese teléfono tened cuidado de no meterte en medio de los que vienen corriendo ok ok entonces si estamos listos equipo rojo tiene que retroceder y no pueden estar tan cerca de la línea por favor porque ahí puede pasar el barril manténganse ahí si es posible pasen o tracen una línea ahí y nadie que pase de ahí porque puede meterse en el el transcurso del barril o en el camino del barril ok vamos a ver el equipo rojo va a ser el encargado de mandar a la primera pareja así que así que capitán eh allá va a estar por cualquier cosa va a estar allá para evitar que el barril tal vez que va dirigiéndolo cae acostado aquí o se desliza o algo él va a estar allá para evitar que el barril se vaya hasta el agua así que ahí va a estar él para que ustedes tengan confianza de que no va a pasar el barril hasta el agua igual hay un casco protector también para evitar cualquier accidente que pueda pasar ok entonces la primera pareja de el salvador de los barrios es Dayana y Mache vamos a ver cómo les va recuerden chicos bueno aquí está la piedra donde prácticamente viene siendo como el punto de salida es de ahí tienen que empezar a rodar el barril Pablo tantos sapos que se van a estormar para estar corriendo si tienes que moverte no vas a estar un huevón bueno chicos ustedes yo creo que ya todos practicaron este barril ya saben las medidas de protección no sacar los dedos no sacar la cabeza poner por ahí un poco un poquito durita la cabeza para que no anden rebotando adentro etcétera 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 yo creo que ya todos tienen ensayado y entrenado este juego así que debería de primero Dios que no haya ningún accidente si alguien de los que va dentro del barril o afuera en un momento siente que se golpeó y que no puede continuar mejor deténgase diga en lugar de que vaya a llegar más hacha así que pasan la línea ahí hueso de la línea no tiene que pasar ya va una línea ahí vaya entonces pediría que de ahí no está los que están ahí al final David y todos ellos que se pasen para acá atrás ajá la línea del último poste ahí cabalito ahí la línea del último poste ok entonces los equipos el único escúchenme bien por favor escúchenme bien los únicos que pueden andar del equipo rojo y del equipo verde tal vez animando por allá a su pareja pueden ser los capitanes los demás de donde están desde ahí tienen que apoyar a su integrante o sea si hueso quiere ir dándole ánimo allá por la orilla lo puede hacer pero es el único del equipo rojo cuando le toque el equipo verde el equipo verde lo único que puede andar allá es diablo animando a su pareja que lo toque lo que sea toque